Una vez Dime, duende del agua, ¿a dónde te sigo para olvidar? Dime, duende del agua, ¿a dónde te sigo para empezar? Que belleza tan roja tiene esta noche lluvia tu voz Que inventa colores, desata demonios Desnuda a los ángeles que andan en camión Tú cantas, yo escucho, te miro las piernas Vas siempre desnuda, como el agua pura Y no tengo nada más, tengo la vida La vida la tengo y no quiero más Tú eres la vida, yo seré la lluvia Y en este desierto vuelvo a creer Aunque el sol me olvide, habré de brillar Aunque el sol me olvide, habré de brillar ¿Cómo construyo mis sueños? Si en toda la tierra hay la obligación De ser solo en granes de una maquinaria Que a la gente vuelve un número más Si salgo de noche y no voy en auto Ya soy delincuente por andar a pie Tengo el arco iris, tengo la tormenta Soy aquella nobe que avanza sola En medio de un cielo que se va a romper Hermano del trueno, relámpago huérfano Aunque el sol me olvide, habré de brillar Aunque el sol me olvide, habré de brillar Una vez, has andado a ver Una vez, has andado a ver Dime dónde del agua, adónde te sigo para olvidar Dime dónde del agua, adónde te sigo para empezar En el país del fracaso están Oscar Wilde Y Rachmaninoff y Flores Magón Me regala cuentos de indios y negros más allá del mar Los niños se montan en una ballena Que canta un poema que jamás publiqué Y dentro del teatro una orquesta desnuda Una partitura de revolución Los dogmas son sólo para la cocina Las drogas las vende la policía Aunque el sol me olvide, habré de brillar Aunque el sol me olvide, habré de brillar Agua que vienes del cielo Entra en mi sangre y quédate ahí Y cuéntame de ella, dónde se ha ido Si es el arco iris del amanecer La luz en lo oscuro, el beso que añado Aquella presencia que me hizo olvidar Un mundo vacío, lleno de fantasmas Sin lluvias y fuego y una luna enferma Repitiéndome Si caes voy contigo Si caes voy contigo Si caes voy contigo Si caes voy contigo Aunque el sol me olvide, habré de brillar Aunque el sol me olvide, habré de brillar La lluvia que ahora se duerme Olvida su ropa en mi habitación Regresa por ella Se viste de novia Y Hamlet y Ofelia vienen a cenar Bebemos el vino, dulce del olvido Y nos acordamos de otra canción De la lluvia de flores, de tus borracheras Ninguna poesía, ninguna música Podrán ser domadas, pero sin dañadas Y entonces la lluvia me despertará 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 Dime dónde del agua ¿A dónde te sigo para olvidar? Dime dónde del agua ¿A dónde te sigo para empezar? Una vez ¿A dónde te sigo para empezar? Una vez ¿A dónde te sigo para empezar? ¿A dónde te sigo para empezar? ¿A dónde te sigo para empezar?